Le dije, Señor, ¿qué es eso de musculatura apostólica? ¿Qué es eso de musculatura de conquista? Y el Señor me respondió, y mi prédica hoy para usted va a ser la respuesta que Dios me dio a mí, de lo que es eso y por qué necesitamos una musculatura apostólica. ¿Sabe qué? Yo creo que a veces somos presa fácil, no sé si fácil, pero somos presa de que la religiosidad se nos mete en algunas áreas de nuestra iglesia y no nos damos cuenta que nos entretiene con un área y estamos perdiendo la musculatura de conquista que Dios nos mandó a tener. Mejor hablo lo que Dios habló porque va a ser más entendible. Les digo que me están mirando con unas caras, es... ¡Aleluya! ¿Sabe qué? Empecé a ver cuando Dios me habló de esto que hay negocios... En los negocios de mi padre me es necesario estar. Hay ministerios con musculatura y hay ministerios sin musculatura. Hay algunos que son muy lindos y otros muy buenos y otros muy pintorescos, pero hay de uno y del otro. Así que entendí que todo arranca por el tipo de fe que usted tiene. Usted puede tener una fe normal, una fe para salvación, puede tener una fe para orar por otros, puede tener fe para orar por los enfermos o puede tener fe para conquista. Eso es tener una fe con musculatura. Cuando usted no mira solo en usted y usted dice, Señor, tenés un sueño grande y hay poca gente que lo está peleando para conquistar. Los obreros son pocos. Señor, vamos a conquistar en grande. Esto que está en tu corazón. Y lo puede hacer, lo puede hacer. El Señor tiene ese concepto de nosotros. Nos dio todo para que tengamos musculatura apostólica, musculatura de conquista. Nosotros tenemos que elegir si creemos o no creemos. Cuando usted tiene una fe de conquista, usted lo toma como estilo de vida. Se convierte en el temperamento de la iglesia. Las iglesias con musculatura de conquista tienen un temperamento de conquista. Usted los ve que los llevan en la sangre, en el ADN. Los líderes hablan así, la gente habla así, el pueblo habla así, los vecinos hablan así de ellos. Esto no los para nadie. Así fue el equipo de Jesús. Así fueron los primeros cristianos. Para que podamos entender la fe de conquista, sería interesante que miremos un momento cómo fue la salida de Israel cuando estuvo en Egipto. Ahí hubo confrontación de la fe cristiana más o menos y de la fe de conquista. Usted sabe que cuando ellos salieron, algunos quedaron en el desierto, otros entraron a la tierra prometida, a la nueva generación. La fe que no es la fe de conquista te deja en el desierto, te deja en el camino. Las aristas religiosas que aparecen en nuestros ministerios nos empujan a quedarnos en el desierto. Nos empujan a quedarnos en el desierto o a avanzar lejos del plan que Dios tiene de llevarnos al propósito de Dios. En cambio, una vida de poder en el Espíritu Santo con una fe de conquista nos hace entrar a la tierra prometida. Esa vida en el Espíritu para tener una fe de conquista es por fe. Escribe el apóstol Pablo, recibieron el Espíritu por las obras por creer con fe. Es fe en Cristo, pero fe también para conquistar y heredar las promesas de Dios. No solamente es cierto que soy salvo por la sangre de Cristo, es cierto que soy más que vencedor. Es cierto que estoy sentado en lugares celestiales. Es cierto que estoy sentado con Cristo y tengo debajo de mis pies a toda potestad, todo principado y todo nombre que se nombra. Pero la fe de algunos solo le alcanza para ser salvos o para predicarle a algunos o para caminar tímidamente en el ministerio. Pero la fe que viene del cielo, que se activa y te vuelve una fe de conquista, es una fe que conquista las promesas de Dios. La fe religiosa, por ejemplo, te puede sacar de Egipto, pero no te va a dar la victoria completa para pisar la tierra prometida. Hay cristianos que tienen la fe para salir de Egipto, pero viven su vida sin fruto, en el desierto, sin producción. Y en los ministerios a veces nos pasa así. Es cierto que el que salió de Egipto tiene fuerza para pelear, pero la pelea en ese nivel de fe no es el mismo que usted siente cuando está empoderado por el Espíritu Santo y está operando en su lugar de victoria para entrar. Cuando Israel salió de Egipto tuvo una pelea fuerte contra Amalek. Amalek representa la carne. Los que salen de Egipto quieren caminar bien, quieren empezar a agradar a Cristo, quieren esforzarse por tratar de salir del pecado. y entonces van avanzando, enfrentan la pelea, pero no van a lograr nada si su espíritu no está en adoración. Y ahí está Moisés subiendo al monte y levantaba sus manos y entonces los de Dios avanzaban. Traca, 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 y Josué los guiaba a la victoria. Y por ahí Josué decía che, tráeme un vasito de agua porque qué es eso. Empezaban a perder, che, están perdiendo, están perdiendo. Levantaba otra vez y seguía adorando y empezaban a ganar. Y seguía y por ahí se durmió un ratito y hizo así. Ah, Moisés, están perdiendo. Volví a levantar. ¿Saben? Las victorias en la fe estándar son victorias temporales o son victorias no estables. Estoy ganando, estoy ganando. Le vencí a mi carácter, vencí a los vicios, vencí a los hábitos malos que tenía gracias al Señor porque estoy así pero vos llegas, estoy ocupado, ando orando menos y estoy bajando mis brazos y por ahí uy, caí de nuevo, exploté, me enojé, grité, hice cosas que no quería hacer. ¿Qué pasó? Está peleando ora, de vuelta y ora y levanta los brazos y así están en sube y baja. Los que entran en una fe de conquista están empoderados por el Espíritu Santo y no se desaniman ni se caen porque el gozo del Señor es su fuerza y los va sosteniendo. Alguien me va diciendo un amén. Aleluya. ¿Sabía que usted iba a estar cansado y preparamos algunos efectos especiales para... ¿Se escuchó ahí tan fuerte como acá o no? Ahí está. Yo tengo señas y me meten para que se despiertan. Escuche. Los que tienen fe de desierto no alcanzan las conquistas de Dios. Líderes, líderes de células, pastores, nacimos para tener lo que logramos nada más o había más en el camino. Lo más parecido al plan que tuvimos de Dios es todo lo que Dios nos habló cuando nuestra fe estaba virgen todavía. ¡Uy! Voy a hacer esto, voy a servir a Dios y voy a... Lo que pasa es que la fe de desierto estoy muy fuerte en la música acá. Muchachos. Lo que pasa es que en la fe de desierto uno no tiene la osadía que tiene bajo la unción del Espíritu Santo cuando está caminando en la fe de conquista. Entonces, no se cumplen los propósitos. Esa gente que vio el poder de Dios actuando murió en el desierto y no entró al otro lado. ¡Ay, Señor! Pero son cristianos. Son valientes. Son gente de Dios. Le pasa lo mismo que le pasó al ejército de Israel. Estaba armado listo para la batalla, preparado para la guerra. Estaban armados, acorazados con un general que los va a seguir. Estaban todos preparados y apareció un grandote y lo empezó a desafiar a ver quién iba. y dijeron, ah, si en patota vamos todos pero tiene que ir uno solo, yo no voy. Y apareció uno que no era ni siquiera del ejército. La única diferencia es que la fe de él era una fe de conquista no era la fe de acá. Y entonces, de un cascotazo tiró abajo el desafío. ¿Saben? Cuando uno no tiene la fe completa está lleno de argumentos. Mira más los argumentos que las directivas son las promesas de Dios. Compare la discusión de los doce espías que volvieron de espiar la tierra justo antes de entrar estando en Cádiz Barnea. ¿Saben? Cuando volvieron los diez que no entraron empezaron a esgrimir argumentos. Muchos, muchas murallas ejércitos grandes los gigantes los de Aná que están ahí eso es imposible no tenemos que volvernos de vuelta a nuestra tierra vamos a la esclavitud acá no se puede. Y Josué y Caleb dijeron si Dios dijo que nos la va a entregar nos vamos a entregar pero no se entendían entre ellos porque la fe estándar la que no es de conquista mira más lo natural que lo sobrenatural nos vamos allá y les parecemos como langostas pero la fe dice no si Dios dijo los comeremos como pan uno está viendo las cosas de distintas maneras amados yo me pongo a hablar con líderes y escucho líderes y hasta pastores que me dicen eso es imposible y encuentro otro que me está diciendo todo es posible en Cristo los comeremos como pan y Dios está con sus desafíos grandes preparados para mostrar la gloria porque el mundo entero tiene que ser lleno del conocimiento de la gloria de Jehová y no va a usar ni a los empresarios ni a los magos ni a los este está por usar a los hijos de Dios a los empresarios cristianos si va a empezar a usar a los hijos y a las hijas de Dios la iglesia es la que va a mostrar la gloria de Dios y Dios prepara los proyectos donde se ve la gloria de Dios y no hay gigantes hay murallas hay un montón de cosas pero aparecen dos o tres locos que dicen los comeremos como pan yo no puedo pero en Dios todo lo puedo yo no puedo pero yo sé que con Él lo voy a hacer y empieza a formarse una fe que es una fe de conquista y empieza a salir musculatura de fe usted vio como salen como sale la gente que estuvo en el gimnasio cuando sale trabadísimo hasta nuestra actitud frente al diablo los desafíos y los problemas cambia porque tenemos fe con musculatura de conquista ay Señor una fe musculosa una fe musculosa una fe de conquista es una fe que supera las frustraciones Josué que entró con la nueva musculatura sufrió una derrota en Jai y Dios le dijo volve a enfrentar lo mismo y entra levantate aprendemos a conquistar aunque tengamos tropiezos aunque tengamos alguna frustración en el camino él quería entrar invicto porque su Dios es invicto pero él no fue invicto él patinó y le ganaron una batalla y pensó que se le venía el mundo abajo pero Dios activó la fe de conquista que Dios quiere poner en nosotros esa fe se desarrolla confiando en Dios confiando en Dios Dios lo dijo Dios lo hará tiene que ver con una actitud de obediencia los otros por cuidarse iban a dejar de entrar a la tierra prometida y decía no se puede no me importa que no obedezca si no se puede yo voy a cuidar mi cuero no voy a entrar ahí y el otro dijo es riesgoso todo lo que quieras pero lo vamos a hacer la fe de conquista se enfoca en la visión de Dios en lo que Dios dijo no en lo que me pasa o en lo que me pasó o en el temor a lo que me puede pasar está en la fe ahí a donde estoy en la visión de Dios la visión de mi casa en la iglesia es una visión de conquista la visión de mi familia es de conquista mi visión personal es de conquista adelante no se queden no se caigan la fe esta de desierto es una fe religiosa es fe algunos son salvos así como por fuego es fe la fe religiosa es cómoda pero solo come maná piensa en sí mismo hoy si volviéramos a comer los ajos y los puerros que comíamos allá en Egipto la fe de conquista es osada piensa en Dios no en uno asume riesgos sacrifica la comodidad para alcanzar lo mejor de Dios se juega pensando que aunque quede mal yo voy a hacerlo lo voy a tomar no importa lo que digan acá voy la fe de conquista mira desde los ojos de Dios la fe religiosa se acomoda a conceptos humanos se sienten langostas aleluya viva en su vida en la parte más cómoda limitados toda su vida a comer maná ¿saben qué? los que tienen esta fe no se diferencian demasiado de los inconversos son los que declaran que son salvos y son salvos seguramente pero en su vida cotidiana enfrentan las luchas igual que los otros pero en cambio hay gente que le gusta mostrar que su Dios es poderoso y es sobrenatural hay gente que le gusta mostrar al mundo y decirle ¿quieres conocer lo que es mi Dios? vas a ver lo que Dios va a hacer conmigo y entonces se planta y se asegura aleluya aquel que no ejercita musculatura espiritual de fe de conquista su fe va a ser flácida va a ser sin fuerzas aleluya pero me encanta que acá vinieron un grupo que confían ciegamente en Dios y sabe que Dios va a cumplir su palabra que se atreve a producir cambios se atreve a pisar terrenos que ningún otro quiere pisar ustedes los van a pisar igual un edificio grande como este no me animan a miles no se animan pero vos podés pisarlo decir yo me animo yo lo voy a pisar yo le creo aleluya este grupo no glorifica a Dios estos si glorifican a Dios con su vida con sus cambios con lo que hacen con lo que conquistan para Él aleluya Dios está por activarte una fe musculosa ¿qué produce tener una fe musculosa? ¿qué produce? primero produce carácter musculoso ay no porque un líder me dejó yo no sé si voy a seguir porque no me aguanto ¿qué? ¿se fueron? ¿no quedó nadie? ¿estoy por ir a la cruz y ninguno quedó? lo lamento yo sigo mi fe es musculosa un carácter musculoso las cosas no me desaniman está por prodicar y se genera un conflicto lo lamento por el conflicto yo sigo parado en el Dios en el que he creído vienen cosas que te hacen acordar pero mira que antes te pasó que qué sé yo las cosas viejas pasaron para los conquistadores todas son hechas nuevas yo estoy creciendo no soy el mismo de aquel yo aprendí de esa frustración y ahora tengo otra estatura ah pero aquello fue terrible sí pero produjo un eterno un más grande y eterno peso de gloria que ahora lo voy a usar para entrar a este otro territorio las luchas a mí no me debilitaron me hicieron más poderoso más grande mi carácter se volvió sólido y entonces no me detienen las cosas no soy blandito para bajar los brazos porque le creo a Dios no soy blandito para asustarme aunque se levanten todos los bichos juntos porque sé que Dios me va a sacar de esa cueva de ese horno de ese foso y de lo que sea porque mi carácter fue tratado y Dios estuvo haciéndome doler el bíceps a veces levantando cargas que no debería haber levantado pero cuando terminé tengo unos brazos así que el diablo le da terror venir donde yo estoy mi carácter se afirmó con una musculatura espiritual poderosa en mi carácter la fe de conquista produce carácter musculoso cuando tenés fe de conquista tu vida de oración y el de tu célula y el de tu ministerio se vuelve una intercesión musculosa y aquí empiezo a hablar de ministerio ya también aleluya los que tienen una fe flaquita tienen un ministerio flaquito y tiene carácter flaquito vio cuando hay una vaca flaca así como la de las siete primeras vacas las segundas siete vacas de José son medio así las vaquitas a ver muéstrame una señor Jesús no soy vaquita flaca soy un toro poderoso de Dios es el ministerio que está cambiando mi ministerio va a tener el color el tamaño y la energía y la actitud que tiene mi fe entonces cuando estoy desarrollando un ministerio así mi intercesión es una intercesión musculosa señor te pido que me ayudes a que no me sigan cascoteando el techo señor te pido que traigas más gente para que cantemos más fuerte aunque se enojen los vecinos y a cada vecino que está cascoteando tocale el corazón y convertilo señor lo quiero siendo un líder acá señor ese que me está denunciando en la policía quiero que sea uno de mis pastores mi intercesión es musculosa no le pido chiquitito le pido grande le pido creyendo que el Dios que tengo es capaz de transformar todo porque la intercesión musculosa es alguien que tiene la autoridad revelada ah vos sos pastorcito periquito que está el líder de la célula que está allá no señor soy un hijo de Dios que está sentado en la misma silla de Cristo correcto un poquito en los lugares celestiales y estoy sentado por la fe y por la obra de él no por mis méritos sobre todo principado sobre toda potestad sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero y estoy desde ese lugar para ejercer la autoridad que tengo y si yo tengo esa autoridad mis discípulos van a tener esa autoridad van a revelarse esa autoridad los que tienen una intercesión musculosa oran desde la victoria revelada señor paralo al diablo para que no me toque porque momento la biblia dice que en la cruz cuando él antes de resucitar hizo algo muy fuerte despojó a los principados y a las potestades tomó el acta de los decretos que había contra nosotros la anuló y la clavó en la cruz la quitó de en medio y la clavó en la cruz y los hizo desfilar avergonzados pero el diablo dice que me va a matar me va a comer me va a hacer no sé qué me va a borrar de donde tengo la célula o la iglesia va a hacer algo claro está agrandado porque cuando el hombre fuerte está cuidando su palacio el hombre fuerte armado cuida su palacio segura están las cosas que robó hasta que viene uno más fuerte que él a verlo toro un minuto hasta que viene uno más fuerte que él Jesucristo en nosotros y le vence ahora sí sáquelo pongan al otro músculo ahora soy yo dice hasta que viene uno más fuerte que él y le vence y le vence y le quita todas las armas en las que confiaba y entonces lo venció y luego reparte el botín ¿sabes una cosa? el que intercede con una intercesión musculosa tiene la victoria revelada de Cristo el diablo dijo que me voy a morir que me va a matar discúlpenme pero el Dios que yo sirvo dice que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte para que por medio de esa obra él lo hizo en carne para destruir al que tenía el imperio de la muerte y para por medio de esa victoria liberar a todos aquellos que por miedo a la muerte vivieron esclavos toda su vida yo no tengo la fe para decir bueno capaz que Dios me sana lo lamento yo sé yo sé en quien he creído una intercesión de guerra una intercesión que tiene revelada la victoria de Cristo por favor palmea a un vecino y decide che más que vencedor que sepa la intercesión musculosa ¿sabe lo que hace? mantiene activa en la iglesia la guerra espiritual escuché al apóstol Maldonado decir la iglesia en el mundo en muchos lugares perdió el espíritu de guerra cantamos somos buenitos está todo bien y el diablo está tramando y armando cosas por ahí y nosotros contentos viviendo adentro de nuestro termito es tiempo de volver a la guerra fuimos llamados a ser ejército de Dios a plantarnos como ejército de Dios a establecer autoridad como ejército de Dios en el nombre de Jesucristo aleluya el líder intercede y protege con autoridad y seguridad a su familia a sus líderes a su gente los que tienen fe musculosa también además de tener una intercesión musculosa tiene una adoración musculosa me encanta la oración que le mima al Señor y que recibe mimos del Señor pero no puedo pasarme la vida ahí Señor me siento en tu regazo y siento tu abrazo Señor dame besos Dios mío estoy protegido en los brazos de papá yo lo canto y en la iglesia cantamos porque tenemos tiempo tenemos que tener tiempo con Dios pero no vivas ahí no vivas ahí escuche lo que dice en Deuteronomio el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo bastante habéis permanecido en este monte así que vuélvanse y vayan a la elección de los amorreos no son feos y a todos sus vecinos tienen ejército a la Arabá la región montañosa en el valle del Negev y por la costa vayan allá vayan allá Señor estamos lindos acá en el montecito adorando dice mirad he puesto la tierra delante de vosotros entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob a ellos y a su descendencia después de ellos no te quedes no te pases la vida mimándote es tiempo de bajarse de ese monte y es tiempo de entrar a la tierra de guerra la tierra de conquista y a tomar aquello que Dios nos preparó el que tiene la fe de conquista tiene una adoración de conquista se mima un rato con Dios pero después dice Señor empoderame porque vamos a tomar las multitudes Señor yo declaro tu autoridad Señor aquí estoy para hacer tu voluntad Señor los muros caerán los ejércitos caerán el diablo se irá y la gloria de Dios se verá porque yo sé a quien estoy adorando y tengo una adoración musculosa de guerra tengo una autoridad una adoración de conquista yo le canto al Señor no solamente que me arregle la armadura estoy diciéndole Señor contigo derribaré muros contigo destruiré gigantes Señor no hay nada que sea imposible para aquel que cree los que tienen los que tienen fe musculosa los que tienen una fe de conquista ¿saben? hacen evangelismo musculoso un evangelismo con musculatura si somos 100 acá en la iglesia hay dos que van a la placita y cantan ahí y el año pasado trajeron uno bendigo a ese que se pasa el día con tal de traer aunque sea uno pero la célula o la iglesia que conquista tiene un evangelismo musculoso ¿saben? tenemos células en la iglesia que tienen un evangelismo medio flaco y son medio los mismos siempre y ahí están contentos y casi se está volviendo un club pero menos mal que tenemos invasión y se les sacude la estantería y le aparecen cinco nuevos que de a poco van creciendo y se van sumando pero hay otras células o redes inclusive que tienen un un evangelismo musculoso planean cada semana vamos a hacer esto semana por media golpean la puerta de los nosotros dos dije iglesia por favor vengan todos los voluntarios posibles a tomar nota de esto y ayudar y a tener los datos de esta gente con el tamaño de fe que había ahí me doy cuenta que no iban a crecer a pesar de que querían crecer porque su consolidación era flaquita era raquítica era vaca flaca póngame la vaca flaca como es tu consolidación así están saliendo visitando no dejan ninguno pueden decir de los que me diste no perdí ninguno señor saquen la vaca en la toma de datos se nota una una consolidación de conquista todos se vuelven médicos a veces cuando anotan los datos del que se convirtió ¿sabes qué? le preguntan todo yo te voy a contactar bueno esta es mi cosa espera este número seguro voy a probar te llamo y quieren no quieren perder el contacto porque saben que cuando vuelva a su casa los pájaros del cielo le van a querer robar la semilla y van a tratar de se le va a levantar la jauría en medio de lobos esa ovejita en medio de lobos toman bien los datos porque tienen verdadero interés en la consolidación musculosa los que van hacen visitas ungidas no para cumplir van llenos de fe y de oración y cambian la atmósfera del lugar donde van hacen una supervisión agresiva no tienen problema de reportar a quienes visitaron a quienes no y alguien delegado por el pastor o el pastor o la pastora empiezan a mirar las listas de los que se salvaron y están mirando a ver quien fue visitado y quien no saben el señor nos enseñó en la en la alimentación de los cinco mil todos comieron se saciaron y dijeron listo terminó el milagro no señor agarren las cestas estamos cansados estamos llenos agarren las cestas y junten todo para que nada se pierda y juntaron los pedacitos yo a veces le enseño a la gente de la iglesia vayan a ese que te sonrió al que está entusiasmado al que tiene pinta que va a ser líder anda a todos esos que te gusta darle el primer bocado pero cuando ya fuiste a todos esos anda a buscar los pedazos de los que están hechos pedazos de los que no tienen fuerza de los que nadie quiere tocar de los que nadie quiere agarrar una consolidación agresiva una consolidación musculosa una consolidación de conquista yo sé que usted lo hace bien pero su vecino no sé por favor hágale un para que entienda el obrero el líder o el pastor que tiene una fe bien de conquista llena del Espíritu Santo forma liderazgo musculoso yo le podría hacer un desfile de mis líderes para que vean el lomo que tienen bueno lomo de pastor alguien dijo un pastor sin panza no inspira confianza pero tienen musculatura espiritual lo creo o no en que cambia que el pastor el líder y los que están formando a su gente a sus discípulos el mentor que está formando discípulos tiene una mentalidad apostólica y no pastoral la mentalidad pastoral es te hago mimito que el diablo no te golpe que te hizo te hizo nana el diablo sana sana colita de rana el que tiene mentalidad apostólica le dice a sus discípulos no tengas miedo de eso me pasó tal cosa tranquilo eso no es nada comparado con lo eterno aprende a caminar y a crecer y a poner los ojos en lo que no se ve empezar a caminar sabiendo lo que realmente vale las cosas que son las cosas valiosas son las que no se ven esas cicatrices están dando un mayor peso de gloria y entonces lo forma pastor yo agarré y fui a hacer invasión y acá traje tres visitas y dice en dos semanas vos podés más no asumas que sos un incapaz para hacerlo uy no me animo que sí que no vamos juntos y salimos yo hago el uno voy a hacer el otro al quinto el otro dice se puede el que tiene mentalidad apostólica trabaja se esfuerza corrige enseña toma de la mano y tironea se hace acompañar desafía 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 pero los resultados son mejores saben que un hermano años atrás nos estuvo entrenando en casa entonces hacíamos actividad la verdad que muy especial hermano una bendición y la verdad que aprendimos mucho y notamos que estábamos ágiles estábamos ahí que se yo tuvo que viajar nos desconectamos y un empresario de la iglesia que también es profesor le dijo pastor ustedes que están entrenando si no tengo tiempo de salir de mi casa que sí que no nos está enseñando nos está entrenando a mi esposa y a mí y a mis hijos nos pega una paliza que quedamos parece de la segunda vez la tercera vez y ahí viene otra vez y ahí viene y no después ya no no me molesta ya cuando venía yo digo no ya está yo ya siento ya lo agarraba con ganas ya me sentía bien con lo que estaba pasando ya estaba bueno ya pero me gustaba hacíamos pero al otro día descubría que tenía músculos que no sabía que existían y este que acá es el músculo el no sé qué del no sé cuánto wow y este lateral del no sé qué también y entonces estaba y caminaba y predicaba y me hacía que lo había maltratado pero saben dos meses después me di cuenta que podía hacer cosas que antes no hacía yo tengo el dormitorio arriba y una de las perritos que está en casa tiene prohibido subir escalera porque tiene un problemita en la cadera entonces cuando nos vamos quiere venir le corremos un cuadro que tenemos ahí y le tapamos entonces cuando bajo si corro el cuadro sube el perro así que me bajo y yo tengo que hacer y me agarra antes del entrenamiento un día le pegué el primer paso y el segundo con el taco enganché el cuadrito le digo yo creo que algunos no oran para que su pastor no caiga porque me desparramé entero y lo peor es que quedó grabado en las cámaras de seguridad después mi familia me lo mostraba y se mataba de risa horas enteras porque fue un desparramo la toso así con las patas para arriba así que después del entrenamiento fuerte que llevamos varios meses tal cosita y luego disculpame lo ves unas cosas usted tiene que y le digo a Alicia mira el porrazo que me hubiera salvado si me hubiera entrenado antes el que tiene una fe de conquista entrena a su gente no para que lo tome como si fuera un hospital como si fuera un enfermero lo toma como alguien que lo está entrenando para la guerra para ser más fuerte más eficiente más parecido a Cristo con un carácter más más sólido para evitar el pecado con una fortaleza especial para que nada lo venza y empezamos a formar guerreros guerreros de eso que nadie los para de esa gente que uno dice wow que tremendo liderazgo no al principio no eran así pero tenía en mi corazón una mentalidad apostólica tenía en mi corazón una mentalidad de conquista para formarlos los amo los corrijo con amor les digo nunca nunca he corregido a alguien con aspereza pero le digo viejo Dios tiene una confianza especial y yo tengo una confianza especial con vos eso que hiciste no es digno de tu nivel vos sos una persona llamada para cosas gigantes y lo reconoce y lo acepta y aprende no estoy hablando de tratar mal no estoy hablando de ser áspero con ellos o de no mostrarles amor al contrario abrácelo pero en vez de decirle puichito decile la próxima parate mejor plantate fuerte y vas a ver la victoria ponelo al diablo en su lugar en el nombre de Jesús una vez estuve aconsejando a uno de mis hijos que lo habían patoteado en la escuela unos empujones ahí le habían dicho unas cuantas cosas y él estaba medio mal ahí hijo tranquilo vos sabes quién sos no te preocupes y pasa alguien entonces era un primo un tío ¿quién era? vos sabes que me pasó esto y el otro se vuelve rompele la cara mañana le dijo si te quieren hacer algo y yo si se la tiene que romper que se la rompa pero no se lo iba a decir yo ¿saben qué? ese fue más apostólico que yo yo lo había mimado pero él le estaba enseñando a tomar victoria ¿cuántos entienden de lo que estoy hablando? aleluya cuando usted tiene gente de conquista los entrena si usted no confía en ellos y no da cinco por su equipo por su gente por tus discípulos entonces usted no se preocupa por entrenarlos pero usted sabe que ahí hay potencia para vencer al diablo y para cumplir el plan de Dios usted le va a dar entrenamiento les va a enseñar a hacer células les va a enseñar invasión les va a enseñar a interceder usted los va a tener filosos para que ellos puedan hacer esa conquista que tienen que hacer aleluya y que cambia la fe apostólica en alguien que hace tarea pastoral en célula o pastoreando una iglesia con más razón primero que el que tiene mentalidad de conquista y musculatura apostólica tiene una visión grande para conquistar y tiene metas para hacer los escalones para llegar a ese lugar se levanta y abre los ojos sabiendo que está apuntando a eso allá voy me desperté para ir para allá y entonces no se distrae con nada vení vamos a cantar acá te invito a que sea parte de la comisión de que se yo cuánto voy a cuántas armas voy a ganar con eso nada no para yo tengo algo que estoy acá voy acá voy acá y estoy enfocado en lo que tengo que hacer es un visionario que se puso metas para alcanzar así vive el cristiano de conquista tiene una fe de crecimiento activa siempre hace algo para crecer siempre está haciendo algo para crecer siempre está buscando vamos a hacer un bautismo pero hacer llamado quiero gente nueva acá vamos a hacer tal cosa ay que lindo la película en el día de de semana santa pasa una película pero hace un llamado dale un folleto y que no salgan de ahí hasta que no hayan aceptado a Cristo aleluya el que tiene el hombre de Dios o la mujer de Dios que tiene una fe de esa clase fundamenta todo en las promesas de Dios un hombre de Dios me dijo no yo no estoy para eso yo no puedo crecer a cargo de una congregación y dice que no puede crecer perdoname la palabra dice otra cosa la palabra dice fíjate la cantera de la que fuiste cortado fíjate la roca de la que fuiste cortado la cantera donde fuiste arrancado porque tenés el mismo ADN y de donde fui arrancado pone tus ojos en Abraham a quien yo escogí lo bendije lo multipliqué sabes una cosa Dios nos dice ey son herederos de la promesa pero ustedes tienen la el ADN de Abraham que Dios le dio una multiplicación extraordinaria en lo natural con los judíos y en la en lo espiritual con los cristianos Dios te sacó de ahí eres parte la calidad de un mármol se determina por la cantera de la que le sacaron hay ADN de conquista y hay ADN de multiplicación lo tengas despierto activo o lo tengas dormido el ADN está en vos y es tiempo de empezar a activarlo porque tenemos una fe parada en las promesas de Dios no te dejaré no te desampararé no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho aquel que cree todo le es posible yo le creo a Dios en el nombre de Jesucristo que no hay nada que pidas en la voluntad de Dios que Dios no te vaya a dar y Dios quiere que crezcas Dios quiere que tu red tu célula o tu ministerio se multiplique en alguien dígame un amén por ahí que tal si nos hacemos un autoexamen examíname oh Dios y mira si hay en mi en mi camino de perversidad o alguna flacidez espiritual Señor como está mi ministerio como está mi llamado como están mis oraciones como está mi adoración como está mi comportamiento como siervo o sierva de Dios estoy un poco flácido y panzoncito o estoy afirmando mi musculatura espiritual para conquista el que tenga oídos para hoy oiga lo que el Señor está desafiando a la iglesia Dios te trajo aquí porque Él quiere ponerte a vos y a tus discípulos si eres mentor o a toda tu congregación pastor, pastora quiere ponerle musculatura a todo tu equipo hasta el más flaco del grupo Dios lo va a potenciar esa es la visión que Dios tiene de nosotros Él declara el menor vendrá a ser mil y el más chico un pueblo fuerte dice Dios wow de ahí para arriba es el plan de Dios Él dice todos los míos van a ser fortalecidos en Dios te invito a que te pares un momento con ojitos cerrados diga Señor decime la verdad ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? ¿mi fe es de la que te discute? ¿o tengo una fe que sueña y cree aunque todo le grite lo contrario? Señor ¿tengo una fe de desierto y estoy contento con el maná? ¿o soy alguien que va a empezar a tomar lo nuevo? hay ministerios que tienen preciosos templos adoraciones dulces con miles de view miles de vistos pero siguen donde estaban en las demás áreas de su ministerio hacete un análisis ¿cómo son tus oraciones? ¿son musculosas? ¿son oraciones apostólicas? ¿oraciones de conquista? ¿o todavía dudás de que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades? ¿cómo es tu adoración? ¿cómo es la adoración en la célula? ¿cómo es la adoración en la iglesia? ¿tu evangelismo personal ¿cómo es? ¿tu célula cómo evangeliza? ¡se honesto! ¿es una evangelización? decime una cosa empezaste el año con cuatro personas con una un evangelismo agresivo en la célula pensá que vas a agregar uno o dos de aquí a fin de año o del principio al fin de año vos sabés que te vas a duplicar o triplicar la iglesia está haciendo evangelismo agresivo nosotros hacemos invasión y movilizamos todo pero el resto del año también hacemos evangelismo hacemos cruzadas hacemos salidas cruzadas en los barrios agresivo quiero que tenga musculatura el evangelismo de la iglesia ¿cómo estás formando tus líderes? si le das mucho de comer y no lo estás entrenando ni desafiando ni haciendo que le duelan los músculos después de hacer ejercicio la actitud de ellos será diferente usted sabe cómo sale la gente que sale de un de un gimnasio bien entrenado tiene una postura al lado del gimnasio que yo iba había un restaurante y la gente salía así si usted le da mucho de comer sus líderes van a salir panzones pero no musculosos necesitan ser entrenados necesitan ser activados necesitan ser desafiados hay que sacarlos a la calle junto con usted a que hagan salto de rana pateando al diablo y conquistando alma para Dios examine su liderazgo examine su liderazgo examine su liderazgo pastor como anda tu visión yo quiero crecer y ganar mi ciudad no, no hablo de deseo la mayoría de los pastores tienen deseo de crecer no todos pero la mayoría tienen estoy hablando de determinación de crecer está dando pasos y acciones para crecer hay una gran diferencia entre entre querer hacerlo y otra pelear para hacerlo no se apuren a pasar veo que está gente preparada para pasar porque no saben a quien estoy por llamar estoy por llamar que pasen primero todos los endemoniados yo no sé si usted estaría en la lista escuche quiero llamar a aquellos que dicen pastor encontré que hay muchas áreas de mi vida o bastantes áreas de mi vida de mi llamado de mi ministerio de mi fe están medio flacas y necesito ponerme a cuentas con Dios por eso si sos alguien que reconoce que estaba medio flaco en alguna área de su vida solamente los flacos habían pasado los flacos los flacos no suelen correr así a buscar la unción porque no pueden corren así no igual los que no tienen la fuerza de Dios aleluya ahora aquellos que se están entrenando ya son cancheros en el gimnasio pero todavía hay algunos que se miran al espejo más grande que usted y dice yo creo que tengo que crecer en musculatura necesito alcanzar un nuevo nivel de musculatura espiritual pónganme el toro un ratito aleluya no quiero ser la vaca flaca torrito toreto aleluya aleluya cada cada porrazo que te pegaste en la vida y que el diablo te lo quiera hablar al oído para caerte te estaban haciendo levantar esas pesas que están ahí para que adquieras una nueva musculatura espiritual cada división que te hicieron te estaba dando musculatura para formar líderes leales poderosos imparables en el nombre de Jesucristo aleluya cada vez que te pusiste a cantarle a Dios cuando estabas en medio de un problema estabas levantando pesas y estabas fortaleciendo tu musculatura de consagración a Dios Señor quiero crecer Señor quiero crecer Señor quiero conquistar Señor quiero llegar Señor si pastoreo una iglesia débil es porque yo no he tenido la musculatura y la visión clara para formarlos es porque hay debilidades en áreas de mi fe le creo a Dios hasta cierto punto y le puse límites cuando la fe de Dios es todo lo que te he dicho lo voy a hacer todo aleluya es un momento de entender pasaron los que descubrieron que no estaban 100% entonces y si algunos de los que no pasaron sienten que hay áreas en las que no estaban musculosos entonces le pido que abra su corazón a Dios y se ponga cuentas con él y pídale perdón Señor estabas esperando algo más de mí estabas esperando algo Señor que crea que tome decisiones de cambio que me movilice con mis discípulos prácticamente todos aquí son líderes por eso hablo de los discípulos de su gente pero es tiempo de empezar a desarrollar musculatura aleluya perdóname Señor si me faltó fe en la adoración y cantamos todas canciones melosas nomás te llenamos de besitos pero no te llamamos trofeos no te llamamos victorias no te llevamos Señor dice maldito aquel que retrae su espada de la sangre los que tienen musculatura espiritual tienen sangre en su espada tienen sangre en su espada pelearon con demonios corrieron demonios cortaron cabezas Señor perdón si estaba en un área cómoda haciendo un campamento en el desierto de mi estancamiento Señor cuando me molestaba el estancamiento me paraba y empezaba a caminar por la arena un poquito más y después volví a quedarme allí Dios dice vamos a pasar el Jordán viejo tenés que enfrentar ahora lo que viene pasar el Jordán pero allá me van a cascotear y te van a tirar piedras grandes pero allá me van a aparecer conflictos paredes paredones que no se pueden cruzar voy a conocer los dientes y el mal aliento del diablo te aseguro que sí por eso no es para blanditos el reino de los cielos desde Juan hasta ahora sufre violencia y los violentos lo arrebatan tómese un minuto y póngase a cuenta con Dios pídale perdón por la parte flaca y dígale concretamente Señor dígale Señor esta era el área Señor en el área de mi fe yo era hasta aquí en el área de la adoración era así en el área de formar líderes era así en el área de mi carácter Señor por ahí estaba y por ahí no estaba el Espíritu Santo está empezando a operar acá está empezando a operar acá ahora algo está pasando algo está pasando acá hay los que están en las gradas Dios quiere empezar a levantarlos y hacerlos fuertes 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 suelte una oración en lengua por favor usted necesita orar guiado por el Espíritu Santo usted necesita la unción nueva Dios sentado en el desierto no desata la unción te regala maná Él pelea contra tus enemigos en el desierto vos le lloras a Dios y Dios se para y echa fuera al enemigo pero Él está buscando los que dicen Dios no sigas echando fuera vos me diste autoridad a mí quiero empezar a sentir el placer de ver caer al diablo delante mío quiero empezar a sentir placer de ver como las murallas caen cuando les grito quiero empezar a sentir el placer de plantar bandera de Cristo donde no había antes casas de familia donde era un desastre quiero que cuando ellos sean luz y testimonio quiero plantar una bandera y decir Señor otro paso más de victoria y luego otra y luego otra y luego serán ciudades y algunos Dios le va a poner a mirar naciones amados queda poco tiempo esa hora los que están de picnic en el desierto dejálos que se quieren levantate y sumate al ejército más que vencedor Señor musculatura espiritual Señor musculatura de conquista el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor Dios Dios te está revelando te está revelando te está revelando que somos niños y tenemos perfil bajo y no nos enorgullecemos pero somos gigantes porque el que está en nosotros es gigante y no nos enorgullece y no nos enorgullece musculatura voy a conquistar como se debe y voy a ir a tu casa con gloria con fruto con victoria en el nombre de Jesús fuego empieza a caer el fuego de Dios Dios te activa Dios te activa Dios te activa no te digo que Dios te va a cuidar y nadie te va a tocar es cierto que no se dormirá el que te guarda pero Dios te está poniendo armadura y está poniendo espada en tu mano está poniendo espada en tu mano había por ahí una espada está poniendo espada en tu mano wow wow Dios acaba de mostrarme una visión Dios acaba de mostrarme una visión pequeñita y fue cortita pero lo vi vi una represa imponente gigante enorme ahí que estaba la vía como que rebosaba un poquito de agua y tan llena que estaba y se empezó a quebrar se empezó a requebrajar y Dios me dice ahora sí ustedes están provocando que se suelte todo lo que tengo para ustedes en el nombre de Jesucristo se suelta ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora, ahora, ahora ahora, ahora el fuego está cayendo el fuego está cayendo con el amor con el amor ya no estoy dando mimos agarrate de la gloria de Dios y empieza a pelear con el amor exaltando a nuestro Dios con mis santos y nos anunciamos con mis santos por el amor de Dios con el amor aleluya municipado conquistando padre ahora sí algunos ángeles decían con el amor con el amor con el amor de Dios con el amor aleluya con el amor flaquito o gordito como tiene mucho conocimiento y no le pega ahora sí quiero conquistar ahora sí quiero conquistar ahora sí voy a conquistar mayor es el bus fuego fuego ya lo que que vencedor fuego 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 un temprano para mas que vencedor fuego fuego que hace arder tu corazon Ahora viene un fuego ministerial Fuego ministerial Padre Declaro que se desata la conquista de los miles y de los diez miles En otro congreso haremos lo de los diez miles Ahora, 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 ahora Mendes, es muy bien, es terrible El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Sueldo sobre ellos ahora Me ha hecho más que vencedor No pimiento, ahora, poder, ahora Ahora, 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 ahora No pimiento, ahora, poder Ahora, conquista Ahora, ahora, ahora Wow, todo se leiga, todo se leiga Wow Wow Oh Oh Mira que hay gente que ella De abrow acá, te va a tenear Fuego 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 Oh Oh Lo pimiento ahora Ahora Y pasión Ahora Más Cuidado que hay quien está atrás Lo pimiento ahora Más Unción Ahora Ahora Fuego señor Fuego, 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 fuego Ahora Agua bendita Fuego 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 Voy a cambiar El fuego puede servir para solamente quedarte en mi mano Multitudes Miles Diez miles Multitudes Miles Multitudes Miles Diez miles Sueñen Sueñen Crean Planifiquen Venen Conquisten Más 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 Sanando Con el amor de Dios Conquistando Con el amor de Dios Nada Nada ni nadie Lo puede parar En el nombre de Jesucristo Más 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 Las